Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya tengo un poquito de voz, espero que me oigáis medianamente bien. Y bueno, quería deciros varias cositas, ¿vale? La primera, de verdad que millones de gracias a todas por... Siempre estáis apoyándome, que sí, me mejore, que buenas vacaciones, os quiero un montón, de verdad estoy súper agradecida. Y bueno, por eso tenía una sorpresa preparada para vosotras. Y bueno, voy a hacer un concurso, ¿de acuerdo? Va a durar todo este mes, ¿de acuerdo? Todo el mes de abril. Entonces el concurso va a consistir en que me escribáis una carta o una línea, dos líneas, no sé, algo que os haga del corazón, ¿vale? Algo que me contéis. Quiero saber cómo os sentís cuando os levantéis por la mañana y decidís maquillaros, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que os impulsa a decir hoy me voy a maquillar y voy a salir a la calle a comerme el mundo? Y quiero estar guapa y sentirme bien, ¿vale? Quiero que esas primeras palabras que os pasen por la mente me las mandéis. Y voy a hacer un concurso, pero voy a leerlo todo, por eso quiero que el concurso dure todo el mes, para tener tiempo de sentarme en mi casa cuando llevo del trabajo y leerlo, ¿vale? Meterme un poquito ahí en ese corazoncito vuestro y leerlo. Entonces voy a elegir lo que más me llene. Eso que cuando lea se me salten las lágrimas y diga, jolín, es que a mí me pasa igual, yo lo vivo igual, lo siento igual, ¿vale? Entonces lo leeré y elegiré la que a mí me llegue, ¿de acuerdo? No voy a utilizar ni mano mágica ni sorteo de ordenador, nada, va a ser algo personal, ¿vale? Entonces, el regalo va a ser un obsequio que para mí es importante, ¿vale? Os voy a regalar un ECC, no va a ser muy grande, ¿de acuerdo? Pero va a tener un poquito de cada cosas de maquillaje, un kit un poco básico, ¿vale? Con cosas sobre todo de MAC, ¿de acuerdo? No sé si meteré algo de NYX también, pero van a ser cosas que a mí me valen, que a mí me importan, o sea, cosas que yo utilizo, utilizo, perdona, a diario y diga, mira, ya que tú me des esa parte tuya de corazón, yo te voy a dar una parte mía, ¿de acuerdo? De lo que es importante en mi kit de maquillaje, ¿vale? En mi sede, para yo poder sentirme un poco como te sientes tú, ¿de acuerdo? Entonces, todavía no lo tengo, no lo he preparado, pero quería hacer el concurso ya porque, bueno, quería que fueran para mis 500 primeras suscriptoras, ya llevo casi 700, pero no me importa, quiero hacerlo para todas las que queráis participar, ¿vale? No me importa que estéis aquí en Madrid, en España, donde estéis, en cualquier parte del mundo, os mandaré mi trocito también de aportación a vuestro kit de maquillaje. Y nada, pues, el último día de abril termina el concurso, ¿vale? Cierro, dejo de recibir correos, os voy a poner abajo mi dirección de email, pero no la, o sea, una especial que tengo, ¿vale? Para cosas de maquillaje, para que allí me podréis escribir vuestras cartas. Y nada, ya me pondré en contacto con vosotras. De todas maneras, cuando ya tenga el set, voy a hacerle fotos o un vídeo, y os lo mostraré porque, bueno, a lo mejor nos interesa, nos interesa el pequeño botín, el pequeño tesoro, como yo lo llamo. Y, y bueno, pues, nada, eso era, tenía muchísimas ganas, pero es que he estado tan afónica, he venido tan malita de las vacaciones, que madre mía, tuve que trabajar el fin de semana con una botín, unas pintas, pero bueno, ahí estuve, 100%. Y, y nada, y quería hacer el vídeo y deciroslo porque ya estábamos a día 6 y digo, bueno, se me pasa el mes. Y, y bueno, si tenéis alguna duda o queréis hacerme alguna pregunta o sugerencia, pues también la, la acepto, ¿de acuerdo? Y sobre el concurso, sobre lo que queráis. Y bueno, por otra parte también quería dar un beso, pero mira, así enorme, a Cris, a Makeup SP, que esta tarde ha venido a moverme, mucha suerte, tienes todo mi apoyo 100%, ya sabes. Y bueno, pues, a, a todas, a todas mis suscriptoras, compañeras gurús, que me estáis apoyando un montón también, a Aisha, a todas, ¿vale? Os quiero muchísimo, para lo que queráis me tenéis aquí. Y a Aina Makeup, no me olvido de ti, os voy a dejar el link de todas mis gurús favoritas, a las que más quiero, debajo, para que le echéis un vistazo. Y, y no sé, nada más, cositas que contaros. En un par de días, me arreglo la voz, me pongo en marcha y sigo subiendo el look, que tengo un mogollón de peticiones y quiero haceroslas todas. Y, y nada, también he comprado un par de cositas que quería enseñaros, la máscara de Elena Rubinstein, una nueva que ha salido de Black Feline, que es súper chula, me encantó. Y, y bueno, un par de cosillas, ¿vale? Ya os haré los vídeos, porque ahora, pfff, acabo de llegar de trabajar y estoy muerta. Y encima, me quedo sin voz. A deciros también que, bueno, que la colección de Liberty of London, siento el último vídeo, la última parte, pues que era tan largo, mi compañera Leila ahí se recreó, se recreó, que la quiero muchísimo también. Y al final del vídeo me duró tanto tiempo que tuve que cortarlo, porque YouTube no me dejaba subirlo. Y bueno, deciros que la colección de Give Me Liberty of London ha sido un éxito total y rotundo. O sea, habéis venido, habéis, vamos, habéis respondido súper bien. Es una colección súper bonita. Los tonos, bueno, yo llevo tonos de la colección, pero claro, me he maquillado a las 9 de la mañana, son las 11 menos cuarto, y esto es lo que me queda. Y, y bueno, que, jo, es una colección súper bonita. Seguro que en mi neceser del regalo, del premio, también habrá algo de colección, supongo que ya de la nueva. Y, y bueno, pues si me queréis escribir, cuando me escribáis vuestro relato, oyes, a mí me encantaría tener esto, pues a lo mejor, quién sabe, si eres la elegida, a lo mejor en el, en el premio va incluido, y hago un pequeño sueño ahí que te guste, pues realidad. Y bueno, pues nada más, no sé más qué deciros. Me apetecía hablar un ratillo con vosotras, aunque sea tarde, pero como llevo tanto tiempo, así que me fui de vacaciones, y eso que no hablaba con vosotras. Y nada, que, jo, no sabéis lo que me llena recibir los mensajes. Intento contestar todos, de verdad, que muchas veces me hacéis preguntas y dudas que tenéis, intento contestarlas, de verdad. Y, jo, me hace mucha ilusión todo el apoyo, y el ánimo que me dais, y bueno, que os quiero un montón, que aquí me tenéis, ¿vale? Para cualquier duda sobre maquillaje, lo que pueda ayudaros, pues ahí estaré. Y, chicas, maquillaros, maquillaros todos los días, sacaros partidos, salir guapas y positivas a la calle, ¿vale? Y que nada, que os quiero un montón. Mil besos a todas, ¿vale? Besitos, chao.